Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con información, ok, del DLC de verano, que lo más probable es que salga el 19 de julio, ok, esto porque lo digo, porque las bonificaciones semanales, la actualización semanal está del 7 de julio al 18 de julio, ok, o sea casi dura dos semanas, así que esto siempre lo hace Rockstar Games cada que va a meter un nuevo DLC, ok, así que bueno, al día siguiente de que se acaban las dos semanas de bonificación, semanales, meten el DLC, así que si acaba el 18, lo más probable es que el DLC lo metan el 19 de julio, así que prepárense, vayan juntando ahí su dinerito, porque como siempre en todo en GTA está caro, así que ahí estamos, ok, así que esto lo saqué de manera oficial a través del Rockstar Newsware, que está en inglés, pero bueno, lo traducí, por eso en algunas partes no se va a lograr entender bien, pero les voy a poner acá las imágenes en pantalla y el texto, aunque si lo quieren leer por ustedes, ok, por cuenta propia, les dejo en la descripción del video, el link para que puedan ir directamente a la noticia de Rockstar Games, ok, así que si lo quieren leer ustedes, pues ahí está, pero aquí les tenemos un resumen, resumidamente resumido, súper rápido, sobre todas las mejoras que van a meter a grandes rasgos, ok, así que bueno, esto lo metieron en una publicación o en una noticia que trata sobre GTA y Redemption 2, pero pues en GTA viene acá el nuevo DLC, así que bueno, como tal, en el primer tema, ok, es que tenemos un nuevo coche, ok, o sea, nada más tenemos un nuevo coche, ya ven que a veces cuando nos, acá nos dan noticias, tenemos varios coches, pero no, esta vez nada más uno, que al parecer es un Pegasi, ok, está basado en el Lamborghini Countach de 2022, lo cual está bastante bonito, se ve acá que está perseguido por unas insurgentes, unas explosiones acá atrás y así, no sé si sea un nuevo modo de juego, a lo mejor, pero no sabremos hasta que salga, ok, pero bueno, tenemos un nuevo cochecito, bastante bonito, ok, ese es el único coche nuevo que se ha confirmado a través de una foto, ok, así que ahí estamos, pasamos al siguiente tema, que tenemos que las actualizaciones que van a meter en las próximas semanas, ok, aquí dice actualizaciones en las próximas semanas vamos a meter, que lo más probable es que salga el 19, como digo, pero como dice aquí, próximas semanas, a lo mejor lo van metiendo un día después, o sea, no está confirmado que salga el 19, ok, pero bueno, pasamos a lo primero que viene siendo, que van a meter parches y mejoras para la nueva generación, que como ya saben, pues está un poquito bastante desbug el asunto de la nueva generación, o sea, PlayStation 5 y Xbox Series, que van a meter acá las mejoras para mejorar la experiencia, por ejemplo, que no puedes, este, entrar a una lista de partidas, o no puedes crear una lista de partidas como tal, este, en nueva generación, o sea, PlayStation 5 y Xbox Series, y eso lleva como hace tres meses que no lo pueden arreglar, lo cual está bastante XD, pero bueno, van a meter parches y mejoras a la nueva generación, ok, pasamos al siguiente tema, y esto les importará a bastantes que están preocupados por si iban a sacar a partir de ahora los DLCs solamente para nueva generación, o también iban a tomar en cuenta vieja generación, o sea, Xbox One y PlayStation 4, y en este caso, aquí nos confirman que sí, ok, en unas semanas, una nueva actualización llegará a todas las plataformas, a todas, ok, o sea, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S y X, ok, así que está bastante bien, la mayoría de la comunidad está ahí, y obviamente PC, ok, obviamente en computadora va a estar, ok, así que ahí no se preocupen los de PC, que obviamente va a estar, así que está bastante bien que hayan metido en todas las plataformas esta actualización, está bastante joyita, porque de hecho yo creo que la mayoría del público todavía sigue en vieja generación, porque conseguir una nueva consola está bastante complicado, así que pasamos al siguiente tema, y es que más o menos dará una idea, ok, de lo que van a meter como tal en mejoras en negocios que ya estaban, que es que dice, ampliarán las carreras criminales de ejecutivo, de motero, de traficante, de armas y de club nocturno, que lo más probable es que metan unos cuantos cambios, ok, en estos negocios, o metan incluso que puedan tener nuevas misiones y así para esos negocios, que pues a lo mejor está bastante juego, ya van a modificar la inteligencia artificial de ahí, o no sé, pero van a hacer cambios en esas, en ese aspecto, ok, pasamos al siguiente tema, que es que tenemos nuevas misiones de contacto confirmadas, ok, o sea, como tal, misiones de contacto confirmadas las tenemos, que es que tú eres como un agente acá de la IAA, y pues un poquito lo que viene siendo GTA, no, te ponen un punto al otro lado del mapa para que mates gente, te robes un paquete y lo regresas, es lo más probable porque son misiones de contacto, las misiones de contacto como saben no son muy elaboradas, que digamos, pues ahí está, ok, pasamos al siguiente tema, que ojo al dato, escúchenme bien lo que voy a decir, Nerfearán la Opresor MK2, ok, no más se tardaron 4 años, ok, se tardaron 4 años en nerfear la Opresor, bien, sí, bien nerfeada, pero bueno, algo es algo, ¿no? 4 años de sufrimiento, pero pues por fin tenemos una nerfeada que en este caso se enfoca en los misiles guiados y en las contramedidas, ok, dice que van a este, bueno, por así decirlo, para que me entiendan, nerfear los misiles teledirigidos y las contramedidas de Opresor MK2, ok, así que como tal, los misiles teledirigidos van a tener menos eficacia, ok, ya no van a estar tan mamadísimos que te puede estar moviendo ahí súper ultra mega rápido y aún así te da el misil, no, ahora va a estar con más torpe el misil, por así decirlo, y las contramedidas que son las bengalitas y todo esto, las bengalitas, pues si sueltas, pues lo más probable es que te dé un misil, así que pues está bastante joya que le metan, nerfeados a la Opresor MK2, que está un poco XD, que hay una moto voladora en un juego basado en 2013, pero pues bueno, ya se la sabiendo el dinerito, pasamos a lo siguiente, que es que tenemos una forma más conveniente de adquirir snacks y blindaje, aperitivos y blindaje corporal, esto lo cual yo creo que significa que vamos a poder comprar el blindaje corporal y los snacks, los aperitivos, a través del menú de interacción, lo cual está bastante joya, ya que antes de iniciar una misión o algo así, tienes que irte hasta una armería a comprar el blindaje, después a tu apartamento o a una tienda para comprar aperitivos y ahora lo vas a poder comprar por lo que se ve a través del menú de interacción o una forma más conveniente, no sé que sea para ellos conveniente, pero para mí es menú de interacción, así que está bastante bien, también tenemos misiones de venta, ojo al dato también, esto es muy importante, misiones de venta en sesiones por invitación, ok, esto da a entender a que vamos a poder vender suministros, ok, o sea, abarcando todo, ya sea, moteros, suministros de armas y así, de app bunker, pues bueno, misiones de venta en sesiones por invitación, ok, así que ahí está, yo nomás ahí lo dejo, yo creo que vamos a poder vender nuestra mercancía en sesiones por invitación, lo cual estaría bastante, wow, así que está bastante bien, sinceramente, si meten eso, sería algo bastante bien por parte de Rockstar Juegos. Vamos al último tema, y es que no importa tanto, que es que van a seguir con las actualizaciones semanales, ok, las bonificaciones semanales van a seguir normalmente después del DLC, así que bueno, estos han sido a grandes rasgos el resumen de lo que viene siendo el nuevo DLC, los temas del nuevo DLC, les dejo en la descripción la noticia oficial, y aquí les intenté poner resumido y traducido el texto que decía ahí, así que está bastante joyita, por fin, al parecer, a lo que da a entender, están escuchando un poco a la comunidad, nada más se tardaron nueve años en escuchar a la comunidad en lo que salió GT hasta acá, pero bueno, o sea, por fin ya más o menos, más o menos han escuchado un poquito que nerfen la Oppressor, que la venta de sesiones por invitación, o sea, la venta en sesiones por invitación, perdón, así que está bastante bien, esperemos que este DLC salga el 19 de julio, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!